Vamos a la realeza, como ves que el príncipe Harry, checa que hizo el príncipe Harry, se nota que no está en la monarquía, comadres, trae los zapatos rotos, en serio, trae los zapatos rotos, como a mi se me rompían cuando era adolescente que no tenía para el camión, vamos a ver la fotografía que nos pudimos percatar que le está yendo económicamente ya mal. No tiene los beneficios de la realeza y ellos compran zapatos de 2 mil dólares. No, pero su papá, el príncipe Carlos, acuérdate que se había manejado después de que Trump, cuando todavía era presidente y que dijo que él no iba a pagar nada de seguridad y que estos le contestaron, ni queremos. Que les pague Oprah los zapatos, que le dio la entrevista a Oprah a Harry y a Meghan. Pero se había dicho que el papá, que ahora es el rey Carlos III, era quien se iba a hacer cargo de los zapatos. No, y ahora es el rey menos, le va a dar los zapatos nuevos a su hijo. Miren esto. Vean ustedes. Señores, señores. Ese hoyito, mi amor, ¿te acuerdas que yo he contado que yo no tenía para los zapatos? Ese hoyito, comadres. Yo lo tenía también cuando era camarera. Bueno, por ahí le ponía yo servilletas o cartoncitos, pero luego se me metía lo caliente del pavimento. Y cuando yo via... O sea que yo puedo comprender al príncipe Harry lo que está viviendo. Pero bueno, señores, vamos al itinerario de la reina, que bueno, es un ataúd obviamente real que está preparado. Vamos a ver por qué el ataúd de la reina hará procesión desde el palacio de Holy Road House en Edimburgo hasta la Catedral de San Chiles, que está ahí ya el rey Carlos esperándola. El martes mañana, martes 13, qué fecha, Lisa. Hoy sí. Martes 13, el ataúd de la reina será trasladado de esta Catedral de San Chiles al aeropuerto de Edimburgo porque a las 17 horas el avión Raf Norholt llevará a Londres el féretro, por supuesto, y el cuerpo. Y va a acompañarle a la princesa Ana, que es una hija. Que no se ha separado de ella para todo el tiempo. Sus otros hermanos sí fueron a Londres, pero ella no se ha separado del cuerpo. Anita, que tuvieron una relación bastante conflictiva madre e hija, pero bueno. Y el féretro de la reina viajara desde el palacio de Buckingham a Westminster Hall. ¿Por qué no le ponen otros nombres? Westminster. Xochimilco. No sé. Pónganle uno. Mira, prefiero los nombres de las ciudades mexicanas. Azcapotzalco. A ver, di Azcapotzalco. Azcapotzalco. Es Aguacoyot. Aguas Aguas Caliente, pero no me pongan Burkincumbur. Aguas Caliente, Garicutirimi Cuero. A ver, di Parangaricutirimicuero. Para el Paranguiri, Guiringuiri. Parangaricutirimuiri. Por favor, estos príncipes, cambien los nombres. Y el velatorio será el lunes 19. No, es que te digo una cosa. Si está cañón, todo este funeral, como nos había dicho desde el día uno que vimos aquí la noticia, porque sucedió cuando estábamos en vivo. ¿Te acuerdas que tuvimos al encargado de protocolo y nos dijo que iba a durar nueve días? Y lo está cumpliendo. Exactamente. Algunos noticieros dijeron que eran diez días, pero al final ha sido nueve días. Pues música de tensión. Arránquense ahora sí, los mariachis comares, porque lo que les vamos a contar. Ahora, resulta que en Canal 22 de Argentina está este periodista Santiago Cueno. ¿Qué difícil apellido? Juan Cueno. Bueno, pues resulta que él se atrevió a exponer de manera ofensiva el poco agrado que tiene para la reina Isabel. Y dijo que qué bueno que se había muerto la vieja hija de cuatro letras, comadres. Y no solamente eso. Mientras comía... Una vieja de mierda. Colés. Exactamente. Y le aplaudió hasta Satanás por haberse la llevado. Vamos a ver. Se murió la vieja hija de puta. Terminó de una buena vez. Fuerte aplauso para Satanás que se la llevó. No está más. La vieja se murió. Los ingleses lo tapan. Está muerta, dura, como un quebracho tirada en la cama. La vieja de mierda. Por fin se muere alguien correcto en la vida. ¿No? Tanto muerto. Mira, mire, mire, mire. ¡Eh! 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 Vamos a brindar un poquito. ¡Eh! Por la muerte de la basura de la reina de Inglaterra. ¡Qué fuerte! Además, con unas placas al principio diciéndose, murió la vieja hija de su madre. Oye, pero a ver, entiendo que los argentinos, digo, pues quedaron muy lastimados después de la guerra que tuvieron precisamente con Inglaterra. Claro, Inglaterra es una... Pero de eso hacer algo público... Y es duro, es duro. Yo como argentino, claro, es difícil, digo, yo no le deseo la muerte a nadie. Pero, claro, hay mucha gente que está enojada porque hubo colonias de Inglaterra y la reina era colona, ¿no? Agarraba tierras y se las quedaban. Eso... No, pero esto sí fue una super falta de respeto. En verdad que... Bueno, y Elisa, me recuerdo cuando... Yo no estaba, pero en 1991, la reina va a Miami y no va de shopping ni en la playa. La llevaron a andar en yate, al Palacio Vizcaya y todo eso. Y hubo concentración... Bueno, hubo como una concentración de afroamericanos en Miami y haitianos y un montón de gente que le protestó a la reina y también algunos cubanos que no le cae bien. Y fue bastante tenso. Eso lo pararon todos los periódicos, pero sí pasó de que... ¿Por qué? Porque muchos están posteando. Hay una foto que es muy fuerte, donde la reina está con un paraguas en un Instagram de una persona que dice No nos olvidemos que hubo muchas torturas, centros de concentración, muertes por apropiarse de tierras, ¿no? Su guerra con Mandela y un montón de cosas que tienen que ver con un montón de cosas. No lo tenemos, ¿no? El Instagram. Pero fíjate, querido, que tenemos, sí, una periodista colaboradora de Chisme No Like desde Londres que nos está preparando notas para el día de mañana porque se va a poner muy interesante todo lo que va a suceder ahora que llegue el cuerpo a Londres y vamos a estar transmitiendo. Pero... Sí, y hay muchos turistas, hay una brasilera que dice Yo no me gusta la monarquía porque se apropia de tierra y mucha gente opina, incluso en el palacio, que está en contra de la reina, ¿no? Pero bueno. ¡Vamos! Mira, aquí están precisamente, estas son imágenes exclusivas de Chisme No Like de nuestra corresponsal allá, que está afuera del palacio de Buckingham y también está entrevistando a gente, en su mayoría, latinos. Y los niños, ¿no? Los niños están sí tristes porque había mucha influencia en las escuelas con respecto a la abuelita, ¿no? Como le decían ellos, la gran mami. Ahí está, mira cuántas flores. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas Así que suscríbete, caiga quien caiga, periodismo de alto impacto sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Comparte, Tete. Ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula Chisme No Like y Campanita Tan Tan. Premianos con tu Like. Nuestra misión 24-7 es informarte Breaking News con nuestra red de cucarachas informantes.